Si tú quieres vivir, aquel día me quedé para ti Tú no quieres vivir, te vas a vivir, te vas a vivir Cuando tú quieres estar feliz, te quisieras salte Hasta viviarte, sin conocerte y no vivirás Tú no estás en el barrio, me brinda, güey Si tú quieres, yo quiero también, enséñate a volar Tú no estás en el barrio, me brinda, güey Que suba, suba, la temperatura, que la noche está buena para ser travesura. Y es tan sensual, sin orgullo, que salga pura, que el fuego me desfigura. Dame más, quiero más, mugió pared, pégate más, más, más. Dame más, quiero más, mugió pared, pégate más. Dame más, quiero más, mugió pared, pégate más. Dame 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 más, mugió pared, pégate más. Gracias por ver el video.